Facundo González, Juan Cruz de los Santos, falta contra Juan Cruz, tiro libre para Uruguay. El cepillo Franco González con el tiro libre, 84. Ahí va Franco González con el centro, quita la pelota Italia, Rodrigo Chagas, Fabricio Díaz, va a buscar el 5, trata de levantarla, intenta Luciano Rodríguez. Otra vez para Fabricio Díaz, Sierra Prati que debería estar bañándose en este momento, hay córner para Uruguay. Ha sido un segundo tiempo muy bueno, muy bueno de Facundo González, cortando jugadas y ahora buscando por arriba, ha jugado muy bien. Díaz en el córner, ahí va Fabricio. El centro buscando a Facundo González, rebote, Maturro, intenta Maturro, rebotó, está Luciano. Gol, 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 gol. Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma. Cuando quedan 5 minutos para terminar el partido, lo hace Luciano Rodríguez. Uruguay 1, Italia 0, Luciano pone el primero, esa es la joya uruguaya. Uruguay en ventaja aquí en La Plata. Recontra merecido con el partido, recontra merecido con el Mundial. Se marcaron entre los uruguayos, parecía que no entraba más. Y le termina quedando a Luciano Rodríguez, el pibe que no había podido convertir. Por arriba, con gran actitud, con muchos jugadores dentro del área rival. Termina ahí Maturro, pateando. Y Luciano de cabeza, el gol que empuja más de 3 millones de uruguayos por el título. Con decisión, siendo a buscar la pelota, la bajó Facundo, la peleó Maturro, la definió Luciano. Llega el gol, en el momento culminante, cuando Uruguay buscaba, cuando Uruguay no cedía, cuando había que tener paciencia, era cuestión de tiempo. Como la gota que va ahora dando la piedra, Uruguay fue constante. La piedra se rompió y asomó la copa. Están chequeando una mano de Maturro en el medio de la jugada. Eso es lo que se está chequeando, pero no es una mano de inmediatez, ¿eh? No es una mano de inmediatez, no es mano del que convierte. Por eso tiene que haber una ponderación del árbitro. Se está chequeando la mano. Si es que es mano. Si chequean eso, Rodrigo, atención. Si chequean eso, la mano de inmediatez, si no involucra, el que mete el gol no se sanciona. Correcto, correcto. Siempre y cuando no sea con intención. Totalmente. Correcto. Siempre y cuando no sea con intención. Se está chequeando eso. Está hablando el suizo con el sueco. Momento de expectativa aquí en La Plata. 43. No se puede creer el sufrimiento que hay que vivir para este tipo de circunstancias y de partido, ¿no? Ha sido la historia de Uruguay en este mundial. Reitero que se está chequeando una mano en el medio de la jugada. No es mano el que convierte. Por lo tanto, tiene que haber una valoración del árbitro. Gol. 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 Gol de Uruguay. Gol de Uruguay. Por lo que les venía diciendo, no es mano inmediata. Es mano si es que se pondera como mano en el medio de la jugada. Y no de qué convierte Uruguay en ventaja. Notable. Es por ahí. Y es tal cual. Reglamento puro y duro. Gana Uruguay. Se hace justicia. Repone Italia. Le da Aguilardi. Va a mandar dos cambios. El de este italiano. 44. Pero esto está parado hace un buen rato. Va a venir un montón de tiempo adicional. Gol número 12 de Uruguay en la Copa del Mundo, Rodrigo. ¡Upa! Ah, dura, eh. Dura de Zanotti. Dura de Zanotti contra Maturro. Ponele color, Fede. Ponele color que gana Uruguay 1-0. Es muy difícil, a ver, ahora, que el equipo pueda perder el eje de la concentración. ¿Por qué? Porque está motivado. Sabe que está cerca de la gloria. Y hay que tener, ahora más que nunca, cada detalle, cada momento, cada manejo de situación. Que Maturro lo maneje, porque va a haber tiempo adicional, porque lo van a cortar el partido. Pero es ahora el momento para que Uruguay tenga el máximo nivel hasta el cierre. Tiro de esquina. Ya son 11, Níber. Dale, Níber. Una para nosotros, Níber, que la estamos esperando. Dale, Níber. Dale, Níber. Dale, Sueco. Que igual no te van a rezongar, no te preocupes. Tiempo cumplido. Se cumplen los 11. Ya está, Níber, ya está. Van a tocar en corto. Níber la va a ir a buscar. Es lo que quiero, que vaya a buscar esa pelota, le va a marcar la distancia reglamentaria a los jugadores de Italia. Correcto el árbitro. Van a tocar en corto. Se la van a quedar ahí. Viene en el banderín. Para Italia ahora. Para Italia ahora. 11.33. Bueno, una amarilla. Otro golpe. Y vale todo. Para el Sueco en el segundo tiempo valió todo. Todo el banco parado. Uruguay de pie aquí en La Plata. Uruguay de pie de norte a sur, de este a oeste. La manda de Esplanques. 12 minutos. Bombazo hacia arriba para Aguilardi. Para Montevago. Carga sobre Bocelli. Le queda Casadei. Lucha Ferrari. Le pega Fabricio. Va para el cepillo. Se resbala el cepillo. Pitá, por el amor de Dios. Pitá. Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay campeón del mundo. Uruguay campeón del mundo. No se puede creer lo que es esto, señoras y señores. Uruguay campeón del mundo, Sub-20. Uruguay campeón juvenil. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, Guacho. Gracias, Chiquilines. Gracias, Broly, por hacer jugar al fútbol este cuadro. Uruguay campeón del mundo. Y es muy difícil querer transmitir lo que se vive acá en La Plata, las imágenes que están recorriendo, abrazándose, la gente disfrutando de la tribuna, lo más lindo del mundo, los uruguayos, que nos toca la tercera, sí es la vencida, absolutamente justo. Este cuadro jugó como un verdadero campeón. Jugó al fútbol, metió, rindieron y hoy vamos a festejar acá y allá, todos, porque se lo merece el fútbol uruguayo, se lo merece este equipo y lo disfrutamos todos, chiquilines, los más grandes, los que están en problemas, los que seguramente ven en el fútbol siempre una linda vía de escape para celebrar, Mario, este título campeón del mundo a nivel Sub-20. Sin duda, enorme. Enorme la felicidad de este grupo, la entrega de un grupo de chiquilines convencidos, guiados por una cabeza superior, un entrenador acompañado de un equipo multidisciplinario que fijó el foco, que no se detuvo en la dificultad, que apuntó a las soluciones, que las buscó y las se encontró. Suena la bajada, suena la bajada en las altavoces del estadio, canta la tribuna. Es una felicidad enorme, desbordante. Veo banderas de Uruguay, veo banderas de los equipos que afloran y veo a los jugadores como un racimo, abrazados, en grupo, fuertes, como estuvieron a lo largo de todo el campeonato. Un proceso de maduración de este grupo de muchachos. Una alegría, una felicidad para el fútbol uruguayo todo. Ojalá, ojalá, los que piensan el fútbol, los que tienen que decidir en pro del fútbol uruguayo, dejen de lado tantas pequeñeces, se enfoquen en las grandes soluciones, se impiden con este tipo de actuaciones y respalden los proyectos para que puedan ser serios y desarrollados a lo largo del tiempo. Uruguay campeón del mundo y la gente merece festejar semejante alegría. Sigue el fútbol teniendo lo más sagrado que es la materia prima. El jugador que nace en cada pueblito de nuestro país, en cada rincón del Uruguay, que hoy nos ha seguido a través de D-Sport por una cobertura que arrancó allá en los primeros días, ya de mayo prácticamente, que empezamos a planificar, a soñar con lo que era el campeonato del mundo, que iba a ser de Indonesia, que fue en Argentina y que nos permitió esto, que hoy las banderas de Uruguay estén pobladas en todas las tribunas, que estén en todas las tribunas. Gente que de repente la pasó mal entre ayer y hoy para venir porque no tenían la entrada, porque no podían de repente poder meterse, porque durmieron en el barco, porque hicieron una travesía, encuentran el premio. Y seguramente del otro lado, muchos que quisieron y no pudieron, también a través de la tele. Esto es para todos y sin duda que hay que disfrutarlo. Y este equipo, la verdad que jugó una final de altísimo nivel. Seguramente después de más tarde nos va a caer un poquito más la ficha, lo vamos a seguir disfrutando.